Durante este año, la cooperativa está realizando una serie de actividades con el fin de celebrar estas cuatro décadas y media de fundación con todos sus asociados. La historia se remonta al 22 de agosto de 1971, cuando un grupo de 1.175 asociados lograron fusionar dos pequeñas cooperativas que se ubican en San Siro el General, COPE Sani y COPE Pestel. Esta unión marcó lo que sería el destino de COPELEANZA, la empresa que registra la mayor cantidad de fusiones y absorciones en nuestro país. Por esa razón, este año se llevan a cabo una serie de actividades. El 45 aniversario es un proceso que hemos llevado durante todo este año. Empezamos con la primera actividad el mes de febrero, con la actividad de la DRU, de la red de gerentes de toda Latinoamérica, donde vinieron gerentes de cooperativas de ahorro y crédito de varias partes de América para actividades propias de la red, pero también en el marco de la celebración del 45 aniversario de COPELEANZA, la semana del cooperativismo, que recién en el mes de febrero se realizó, se realizó acá en Pérez Celedón, a propósito del aniversario de COPELEANZA. COPELEANZA fue parte de los homenajeados, por parte de las autoridades del cooperativismo. Como parte del proceso, este año se tienen que realizar 58 asambleas, donde los diferentes órganos de la cooperativa aprovechan para celebrar con los delegados. En este año estamos renovando nuestra base de delegados, estamos realizando 58 asambleas de nombramiento de delegados por todo el país y en este marco, la celebración del 45 aniversario, pues estamos realizando ese nombramiento de delegados y pues estamos celebrando con ellos y bueno, vienen algunas otras actividades que no le puedo adelantar, que las estarán viendo poco a poco. También ya se preparan una serie de actividades para la conmemoración en sí, para ello se hará un cambio en la imagen y otras iniciativas que próximamente se darán a conocer. Es un año, es un año que le hemos dedicado muchas horas, muchos ratos de nuestra vida para realizar esta celebración porque realmente es un proyecto sobre el cual ha trabajado muchas personas, que han participado muchas personas. Hoy los que estamos al frente de esta empresa somos herederos de este proyecto y tenemos que tener la responsabilidad de administrarlo adecuadamente porque no somos dueños de este proyecto, somos herederos y estamos en la responsabilidad de dejarlo en mejor condición, en mejor perspectiva de lo que lo recibimos. En Coppelianza están complacidos por todos los logros alcanzados en estos años. Nos sentimos muy contentos del principio del cooperativismo, de que es la unión de las personas para construir proyectos en Coppelianza se materializa con creces. Somos la empresa con mayor base creativa en Costa Rica y bueno, como nosotros llamamos, este proyecto que hoy se llama Coppelianza es producto de la grandeza de la colectividad, es la participación de muchas personas para que hoy tengamos una empresa que en términos de activos tiene un valor mayor a 130 mil millones de colores. Actualmente la cooperativa cuenta con 180 mil asociados, con 52 oficinas ubicadas en 32 cantones del país.